Colegio, niñito, guano, colegio, nos llama el deber. ¡Cosito! Alejandro, viste rápido. ¡Cosito rico! ¡Cosito rico! ¡Cosito rico! ¡Ahí está el querrito! ¡Ahí está el querrito! ¡El querrito, el querrito! ¡Uy, bienvenido! ¡A ver, a ver! ¡Va, la rodilla y chivo, ve! ¡La rodilla y chivo! ¡Ay, vamos! ¡Ay, por Dios, párate! ¡Ve, Raquel! ¡Ahí está el querrito! ¡Ahí está el querrito! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, papito! ¿Eh? ¡Al colegio! ¿Quién se llama tu maestra, papito? ¿Quién se llama tu maestra, papito? ¿Qué? ¿Tu maestra cómo se llama? Victoria. ¡Victoria! ¿Tú le vas a decir Vicky? ¡Ahí está el querrito! ¡Sí! ¡Oiganme! ¡Oiganme! ¿No hay una canción? ¡Sí! ¡Uy! ¡Al colegio, viñito, cubano! Ahora no se sabe cuál es cuál. ¡Quiri, quiri! ¡Quiri, quiri! ¡Quiri, quiri! Bueno, Ale, ¿tú vas a cuidar mucho a Chiquiquiqui? Sí. ¡Mmm! Acuérdate de pedirle ayuda a la maestra para que te ayude a saber que no se puede encontrar si le voy a dar. A ver, el pie. No, no, senta vos. No, no, senta vos. No, no, senta vos. No, no, senta vos. 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 ¡Qué lindo pero ese niño! ¡Ahora viene Quiri, Quiri, Quiri! ¡Ay! ¡Tu primera vez! ¡La primera vez que se pone un uniforme del colegio! ¡Oye qué! ¡Primero de octubre de 1997! ¡Primero de octubre de 2007! chislaos, eran dos tipos casi divinos, eran dos tipos desbarataos, si se encontraban en una esquina o se encontraban en el café, siempre se oía con voz muy fina, el saludito de don jose a ver quién es el otro tipo de verga son son ¿qué es? ya ves ya ves ah ya ves pío 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 cuando tienen hambre cuando tienen frío la gallina busca el maíz y el trigo les da la comida y les presta abrigo bajos y dos alas acurrucaditos duermen los pollitos hasta el otro día siguen aquí uy uy mira cómo volví de vuelta espérate que no puede ser nada no se han apretado pollitos dicen pío 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 cuando tienen hambre cuando tienen frío la gallina busca el maíz y el trigo les da la comida papi te van a cuidar mucho aquí papi te van a cuidar mucho aquí este está abrigo bajos y dos alas acurrucaditos duermen los pollitos cuando dicen y los pollitos dicen pío 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 cuando tienen hambre cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el río Que está la comida Y después está tu amor Y los alas Ay, qué padre de mí Tus bolitos dicen Tu gallina o mío Cuando tienen hambre Cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Que está la comida Y después está frío Ay, qué bello Sus dos alas A curtir A ver, a ver, chico, no te vayas Hasta el otro día Cuando se levantan Dicen damasita Tengo mucha hambre Dame el hombricito Ya, papi, corre pa'l carro ¿Qué? ¿Qué pasa? A ver, mire Chiqui ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, mire Venga, mire Más ngày Tengo mucha hambre ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Mirre Míre 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Qué lindo! ¡Mira qué lindo está aquí! ¡Qué lindo! ¡Mira lo justo!